Vamos a ver a continuación los ganadores del Oscar 2024 y les voy a ir contando de que va cada uno de estos galardonados. Tenemos como primer lugar a los ganadores de actores en Supporting Role, en inglés le dicen actores de reparto, podría decirse así. Tenemos a Davine Joy Randolph en la película de The Holdovers, actriz secundaria también se le puede decir. Y como vemos esta actriz ganó ese papel sencillamente por interpretar a una mujer de raza negra que era muy desfachatada y con muchas fachas y eso empodera mucho a las mujeres de raza negra con sobrepeso. Entonces, básicamente por eso ganó. Seguimos con... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está. Bueno, ahí tenemos después al actor secundario Robert Downey Jr. de Oppenheimer. La película esta que trata de la bomba atómica. Luego, la película, película original Anatomy of Fall. Después tenemos la mejor película adaptada American Fiction. Esa es la mejor película adaptada. Después, mejor película animada. Vendría siendo esta japonesa The Boy and the Heron. En el mejor película extranjera o mejor película internacional, La zona de interés del Reino Unido, que habla sobre un campo, una casa donde vivían personas en el exterminio nazi, ¿no? Pero, este, vivían ahí y se escuchaba cómo mataban a todas las personas. Esa película ganó. Yo sabía cómo que iba a ganar porque esas del holocausto siempre tienen mucho que decir acerca de la discriminación y los crímenes de odio de esa humanidad en nuestros tiempos. Siempre van como para el Oscar para ganar. Bueno, esa fue de Inglaterra. Y tenemos mejor documental 20 días en Mauripol. Como pueden ver, es esta. Después tenemos mejor diseño de vestuario de Poor Things. La película Cosas Pobres. Mejor e igualmente diseño. Tenemos igual de la misma película Poor Things. Y tenemos ahora del maquillaje. Vamos a hacer un pequeño, a regresarle un poco. Aquí es producción, diseño de producción. O sea, el diseño en general de toda la película. Igualmente Poor Things. Y tenemos el diseño de vestuario igual de esta película, ¿no? Ambientada como es una película de época. Después tenemos mejor maquillaje y peinado Poor Things otra vez. Y allá abajo los ganadores. La mejor edición de película, Openheimer. Esta película de la bomba atómica. El invento de la bomba atómica. Y tenemos mejor ganador de efectos visuales, Godzilla. Obviamente tenía que ser una película así animada de ese tipo. Mejor cinematografía, Openheimer. La cinematografía muy interesante. El mejor sonido, la zona de interés. Como pueden ver, ahí se ve una casa que estaba junto a los campos de exterminio. Y oían los gritos de la gente que mataban. Después tenemos Original Score, Openheimer. Como pueden ver, otra vez ganó. Mejor canción, What Was I Met For. De Billie Eilish and Phineas O'Connell. De la película Barbie. Ganó. Es lo único que ganó Barbie. Después tenemos un corto en live action que se llama The Wonderful Story. Y el mejor corto animado, La Guerra Terminó. Inspirada en la música de John O'Johan. Documental. Mejor documental. De The Last Repair Shop. Corto. El mejor director, Openheimer. Christopher Nolan. Wow. Hace unas películas increíbles. La de... Bueno, otras. Luego les diré. Porque esto va muy rápido. Mejor actor, Cillian Murphy. Ya hacía falta. Desde su película de vuelo nocturno. Quería que ganara. Y actriz en un rol principal. Emma Stone con Poor Tinks. Como podemos ver. Y la mejor película fue Openheimer. Emma Thomas, Charles Robin and Christopher Nolan. Producers. Como pueden ver. Ahí está Christopher Nolan. Y como les dije. Él es un gran actor. Y debería de haber ganado desde hace mucho tiempo. Yo lo vi en la película. Como les dije. Vuelo nocturno. Uf. Es una... Eh... Cosa tan increíble su forma de actuar. Y toda la película en general. Junto a... Esta actriz que hizo... Que hace a Regina George. De Chicas Pesadas. Junto con ella. Llevaron la película. Ay no. Y con eso. Con lo que me gusta a mí. Viajar en los aviones. Entonces te transporta a un... A una película de suspenso. Súper interesante. Se las recomiendo. Esta de Openheimer. No la he visto. Pero la voy a ver. Y... Eh... Igualmente la de Zona de Interés. Me llama mucho la atención. Por lo que les dije. Esas películas relacionadas con el holocausto. Y... Eh... En este caso. Como les dije. Esta película de Zona de Interés. Habla de... De... Una casa. De un general. Eh... En la Segunda Guerra Mundial. Un general que está en un campo de exterminio. Los campos de exterminio nazi. Entonces. Esta es la familia. Que... La familia del general. Y que vive. Eh... Junto al campo de exterminio. Y... Solamente pasando esa barda que se ve ahí. Del otro lado. Se escucha... Se escuchan los gritos. Y los alaridos. De toda la gente. Que están asesinando. De eso trata esa película. No les estoy dando ningún spoiler. Porque yo no he visto esta película. Es solamente. Lo que he leído. De la reseña. Pero no la he visto. Tampoco. No he visto ninguna de estas. Que ganaron el Oscar. Sencillamente. ¿No? ¿Por qué? Porque no he ido al cine últimamente. Pero también quiero ver esta. Quiero ver la de Barbie. Quiero ver la de Oppenheimer. Y... Así. Todas estas. Películas. Que hay que verlas. Porque seguramente ganan. Porque les dan. Actuaciones. Muy intensas. A todas estas personas. Pero también. Seamos realistas. El Oscar. No premia. La belleza. Muchas veces. Como Barbie. Ni las cosas así. Este. Bonitas. Y no premia. Cuando los actores. De plano. Se parten. Este. Se parten. Toda la mandarina. Y. Hacen. Personajes feos. Básicamente. Muchas veces. Los. Los. Ganadores. Al Oscar. Es porque. Interpretaron. A personajes feos. Recordemos. A esta actriz. Sudafricana. Que interpretó. A. ¿Cómo se llama? Monster. Charlize Theron. Que interpretó. A Monster. Que. O sea. Le dieron. El Oscar. Porque se puso. Horrible. Y sí. Porque era un personaje. Horrible. ¿No? Pero. Básicamente. Así. Esto no es un concurso. De belleza. Este es un concurso. De a ver. Quien. Quien le da. Más realismo. A situaciones extremas. Y que te dejen. Una enseñanza. En este caso. Sabemos. Lo de la discriminación. Todo eso. Entonces. Este. Por eso mismo. Muchas veces. Estas películas. Ganan. Porque tienen que dejar un mensaje. No se trata de solamente verse bien. Y si reconocen. A películas. Que son así como. Más sencillas. Y que. Si tratan de verse bien. Como la de Barbie. Las reconocen. Nominándolas. Pero ganando. No. Nominadas. Y ganadoras. No. Porque como les digo. La de Barbie. Pues. Que mensaje te va a dejar. Si. Que tú puedes hacer lo que tú quieras. Y así. Un mensaje más sencillito. Pero. Los Oscars. Se van a mensajes más fuertes. Aquí podemos verlo. Les quería poner. Pero ni siquiera. Y la actriz que hizo. Margot Robbie. Ni siquiera. Fue nominada. Al. Al Oscar. Ahí tenemos a Billie Eilish. Bueno. Bueno. Ya voy aquí. Bueno amigos. Esa fue. Como ven. Mi revisión. De los ganadores. Del Oscar. Dos mil. Veinticuatro. Espero que. Se las hice así. Express. Y rápida. Para que. Bueno. Más que nada. Porque el video. Avanzaba rápido. Pero. Se las hice así. Express. Para que. Se entretengan. Y también. Mis conclusiones. Voy a ver esas películas. Y una vez que las vea. Les voy a hacer igualmente. El video. Ya de. Cada uno de. De. Estos. Films. Ok. Gracias. Por ver este video. Soy Bertín Valdivia. Cuídense. Los quiero. Háganse miembros del canal. Para acceder. A la continuación. De videos. Con material. Extra. Cuídense. Los quiero. Bye. Bye.